What's up G, SRE, Ichibuko Sounds No comas chocolate porque eso es mentira Si quieres que se vaya el globo tómate aspirina Aspirina, aspirina, aspirina Una valla en primo tómate aspirina Rodeado de raperos de mentira Yo solo quiero pasta y seguir con mi vida Hablan de ruina con cena en la cocina O hablan de swag con su ropa del prima Hace tiempo que saqué la espina Ahora tengo paz y una familia bendecida Salgo pa' la calle que me creo que soy Dila Con la gorra estás y los caljetines, fila Grandes planes, tengo grandes planes Dicen besa Sudamérica y vive de lo que sabes Tú no eres de esos que hace efectos vocales Skinny va de frente te lo juro por mi madre Quiero una mulata que me quite los males Porque mi ex ya no da señales Quiero un jacuzzi y una pista de paddle La Sega Mega Drive y cien millones blanqueables Porque yo no soy de la calle Pero si que vengo de la calle Porque yo no soy de la calle Pero si que vengo de la calle Estoy cambiando el juego desde que entré Legalización si me dan pa' presidente Así cobro impuestos, le vendo a tu gente Y se llena de pasta en mi cuenta corriente Odio las mañanas del mañana Por el inhala y por el tráemelo a la cama Todo el día de risa, primo, escapo del drama Tengo enemigos porque lo hago bien, mama Rookie del año, vamos de gira Dile a esa blanca que se traiga amigas Que lo muevan bien, sí, como Shakira Con unas Nike Thea y los leggings color lima Skinny flaco parties en la casa de campo Venta de mojitos y DJs pinchando Si ni te imaginas la que estamos liando El negro, el sudaca y el blanco Fuck, man Quiero una mulata que me quite los males Porque mi ex ya no da señales Quiero un jacuzzi y una pista de paddle La Sega Mega Drive y cien millones blanqueables Porque yo no soy de la calle No, pero sí que vengo de la calle Porque yo no soy de la calle No, pero sí que vengo de la calle S.R.E. Ichibugo Sounds What? Ninety, 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 Three, Three, Boy Ichibugo Sounds Uh Que te pasa, Ibi, tú Uh Ibi Ibi, tú Aí One, Three, Three,